Música 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 Puc-ta que rico eh Puc-ta que rico eh Yes! Como estan gente de Youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos con Potrishnap Fernan tengo dos preguntas para ti Una porque te estas comiendo un huevo Why are you gay? Porque esta muy bueno Y dos que carajo es esto Esto es un juego amigos que me recomendó un amigo y me dijo es de a ti que te gusta bobo esponja no se si se nota que me gusta bobo esponja A A A Música 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 Antes de empezar con el video les quiero decir que este video esta Sponsorizado y patrocinado por nuestros amigos de Opera GX Que son un navegador mamadisimo Se puede poner tema claro automático oscuro Pues me gusta mantenerlo en oscuro es mas bonito para la vista Pueden poner cualquier wallpaper que ustedes quieran para personalizarlo Eh no se porque tengo esa cara compañeros Mira tienen los mods que son como temas que ha metido ya el navegador web e incluso nos podemos ir a la tienda Y hay un monton de mods que incluyen soniditos Aspectos visuales Temas eh movimientos Por ejemplo un mod que yo tengo aqui es el tema del El GX Boy Que si te fijas me acaba de cambiar la pantalla Y cada vez que yo abro una pestaña Wow gente Wow A la hora de escribir Why are you gay? Inclusive gente han incorporado el mod de Fernanfloo Vamos a abrir una pestaña Ah esta bien Me parece pero si cerramos la pestaña Mmm yeah Incluso tiene esto Y a la hora de escribir Ojo al dato Tiene el sonido de la rana René Y esto es los mods que tiene basicamente el Opera GX Y tienes muchisimos para seleccionar Desde mods que crea la misma plataforma de Opera GX Hasta incluso mods creados por la comunidad Y mira esto Por ejemplo Yo desactivo el mod de Fernanfloo Y activo el de God of War Cambia hasta el background De mi Discord Gente esto es increible Basicamente esto es para todos los gustos y los colores Y que nunca te aburras de tener personalizado pues tu navegador Ademas gente Tambien tenemos esta opcion que se llama GX Corner Que basicamente nos resume Muchisimas cosas que tienen que ver con el ambito de los videojuegos La princesa Vulcano gente Osea sale el 21 de Abril No conozco el juego Yo a que? Para la gente que lo descargue con el enlace que voy a dejar aqui en la descripcion Tenemos un regalito para todos ustedes Que es para los que sean fans Pues salen los ultimos videos que he subido en el canal de Fernanfloo Que como muy bien saben son como uno cada 10 años Pero hey si te esperas los 10 años pues lo vas a ver aqui Ok Tenemos un monton de juegos gratuitos Para que no nos dejemos ir ninguna oferta Y hablando de ofertas amigo Mira aqui te pone todas las ofertas El GTA Con 65% de descuento Ok Tambien tiene una seccion de noticias gente Aqui podemos ver mira la pelicula de Mario Todas tus redes sociales a la mano en un solo lugar Osea por ejemplo mira Yo aqui en la barra lateral de la izquierda Tengo Whatsapp Instagram Tiktok E incluso se pueden agregar Mira le damos click Y lo vamos quitando Se la quiero mandar a mi mamá para que vea que guapo salgo aqui Le doy al simbolo de la camara Arrastro Control C Whatsapp Le damos control V Y ponemos Mire mami Que rico estoy Y se lo mandamos a la mamá Tiene mil y un fin de cosas Dale una oportunidad No te va a fallar Yo lo llevo ocupando ya como Creo que como un año y medio Y me ha salido muy bueno y me he quedado con el Asi que totalmente recomendado Y bueno tambien me ayudas muchisimo si lo vas a descargar desde aqui abajo en la descripcion Ah por cierto gente Mi mamá me ha respondido el mensaje de que rico estoy Y me ha puesto Claro que si A mi papá Chayang Gente Supongo que es de miedo porque Mira a Patricio le Mira Mira esa Esas tetitas Primero En los juegos de miedo Siempre hay que ver las cosas que hay Aqui esta el baño A ver Patricio me dejas ir al Patricio Me dejas ir al baño Por favor Antes de hablar contigo Tengo que hacer algo Eh A solas Muy bien amigos Aqui Es donde yo voy a hablar con ustedes Y Lo primero es que yo no confio en Patricio Eso es mentira Segundo Todo esta hecho de arena Y el espejo hecho de arena Por lo cual no refleja nada Asi que creo que Patricio no es muy inteligente que digamos Hola Patricio lo siento Lo que pasa es que había comido demasiado Y tenia que ir A tirar todo lo que me había hartado Hola Patricio ¿Puedes limpiar la casa? ¿Puedes limpiar la casa? Ok Vamos a empezar con la sala de estar Perfecto Vamos a agregar cardboard no se que es A la habitacion Al almacenamiento A la habitacion de almacenaje ¿Y por que tiene la cabeza aqui? ¿Ese es un bug? ¿O es que? Uy no esto es creepy Me voltee a ver Hola Patricio Patricio te tragaste a la niña A la A la A la niña del exorcista Vale no te preocupes eh ¿Quién soy yo para juzgar? En fin Tareas Agrega las cardboard que no se que es Al centro de almacenaje Este es el storage room El centro del almacenaje No se porque Patricio tiene un cuadro de una familia Cuando el real Cuando el claramente es una estrella de mar ¿Por que tienes eso Patricio? No me digas que sueñas con tener una familia de verdad Vale Vamos a ver Papel higienico Patricio no fue mi intencion eh ¿Será esto lo que tengo que llevar? Con permiso A ver tu me has dado la tarea de hacer esto Patricio Así que por favor no me pongas esa cara eh Vamos a ver Abrimos Ay dios mio pero que miedo Esto se pone el solito Lo que me da miedo de estos juegos no es tanto El juego porque el juego en si es cutre Sino que lo que da miedo es la ambientación Y la cara de sobado mental que tiene el tal Patricio Y cabe destacar que esta un poquito raro Porque yo realmente jugaba este juego porque quería ver a Bob Esponja Porque mi personaje favorito de Bob Esponja para mi Es Bob Esponja y Calamarto Hay mucha gente que le usa a Patricio Porque es un poco estupido Pero realmente a mi mi personaje favorito siempre fue Bob Esponja Perfecto Patricio No me voltees a ver así Vete a la tele Ve las noticias Pon un video que se yo ahí de De quien esta de moda Pon un video ahí de Ibai De Luzu Pon que se yo Perritos En fin Continuo Ah si puedo correr gente puedo correr Que tonto Lo voy a hacer rápido Lo voy a hacer rápido Para que Patricio no me deje de ver así Que miedo eh Ya voy Patricio Tranquilízate Lo voy a hacer Que pasa si pasa enfrente de el Que estas viendo amigo? Ah no claro eh Si te pones a ver una pantalla en blanco Hasta yo me aburriría Gente que es muy feo Es muy feo Y estoy seguro que siempre ustedes comentan en los comentarios que se asustan mas de mis gritos Que realmente del juego de miedo Protégeme señor con tu espiritu Protégeme señor con tu espiritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Si me vas a asustar dame el screamer ya Eh no Que se has terminado de limpiar Ok sigue limpiando estaré viendo la televisión Si termino te lo diré Ok Vale No me mientas pero ve la televisión No te me quedes viendo a mi Vamos a ver Esta es la cocina Allá esta la sala de invitados Pero yo le tengo que hacer caso a lo que hace Patricio Porque tengo miedo que Si no lo hago Me haga algo Y a todo esto Mira yo tengo la camisa de bobo esponja Porque pensé que el juego iba a ser de bobo esponja Mientras Patricio dormía y yo tenia que hacer cosas Pero al parecer Yo no soy bobo esponja O si Porque al parecer mis manos no son de bobo esponja Puta Patricio Go to your room and sleep Vete a la cama y duerme Ah no vete a la habitacion y duerme Vale Pero te podrias critar de enfrente por dios La sangre de cristo Patricio la carne de burro no es transparente por dios Como? Tengo que hacer un poco de parkour Patricio me dejas pasar Patricio si comieras un poco menos de hamburguesas Creo que podrias pasar al lado tuyo Pero no puedo Será por aqui Gente creo que el juego se buggeo Gente creo que el juego se buggeo O puedo hacer esparcos ¿Que? 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 Vale No contaban con mi astucia Gente al final Si 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 Al final lo que me ha dicho Es que me vaya a la habitacion y vaya a descansar Y estaba hablando con don cangrejo Y no entendí mucho porque yo entiendo mas en ingles cuando esta escrito Pero le dijo don cangrejo que iba a recoger algo Como el dinero Y que mañana se lo iba a dar Una cosa asi No se si patricio le hace las encomiendas O algo Al respecto Pero en fin No se si esta es la habitacion Esta no es la habitacion Ah bedroom Esta es la habitacion Pero sera la habitacion de patricio o sera la habitacion a la que yo tengo que ir a dormir No lo se Con permiso Bueno por lo menos lo unico que no son No esta hecho de arena son las almohadas Por lo menos mi cabeza va a dormir rico Ahi estamos Chicos a tomar una siesta Ay mira Sgan Bob esponja Ay que susto Bob esponja esta diciendo que lo ayude Ok pero donde estabas Bob esponja O soñe O sera que soñe al respecto Me puedo agachar con control Si voy acurrucado Es probable que no me vea Estas aqui Patricio Patricio me fui a dormir Pero tuve una pesadilla Vi a Bob esponja Encerrado Y amordazado En una habitacion Estara en la cocina Bob esponja Pero esta habitacion no la pude abrir la vez pasada sera que ahora si Ay patricio no era mi intencion No era mi intencion patricio No era mi intencion Tienes alla Bob esponja no Que estas haciendo aqui Que estas haciendo aqui eh Patricio como decirlo Me dieron ganas de ir al baño No entres aqui Ve y limpia la cocina Ok mira Yo le voy a hacer caso Lo que dice Patricio Porque lo que menos quiero Es acabar Como mis pesadillas Es que eso no fue una pesadilla Fue Bob esponja no? Creo que ahi estaba Bob esponja Esta es la cocina Perfecto Ok Esto no me digas que estas son las esponjas Osea se El cuerpo de Bob esponja Partido en pedacitos Quiero pensar Ay lo puedo agarrar Ve a limpiar la cocina Ok limpio la cocina Te limpio las cacerolas Te limpio las cacerolas Patricio Te limpio el pan Como limpio esto? No se que estoy haciendo gente No se como exactamente Tengo que limpiar Pero espero que esto simplemente sea Una esponja para lavar cosas Y que no sea el cuerpo de Bob esponja Vale puedo meter el cuerpo O la esponja En el agua Ok Hagamos esto rápido Antes de que venga Patricio Porque seguramente va a venir no? O esto? Esto? O esto? Esto? Patricio? 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 Solo quería saber como limpiabas la cocina Perfecto no te preocupes Patricio No me molesta Mira Encontré estos mascones Que yo creo que son mascones Y no el cuerpo de tu amigo verdad? Te falta una planta ahí? Eres un mal diseñador de interiores Pero bueno quien soy yo para juzgar? El pan esta vencido pero repito Quien soy yo para juzgar? Me dejas pasar? Vale no se que le Ah! Hay mas esponjas Lo siento Patricio No me habia fijado Disculpame No toda la gente es perfecta como tu Me falta una mas y hemos terminado Bueno me faltan muchas mas Seria cool que las pudiera agarrar todas Vale Patricio ya voy Voy a terminar Ay gente tengo que bajar los hombros Siento como Me siento tenso A pesar de que no hay Me tienes miedo? No compa Te quiero rescatar Que paso amigo? Yo era fan tuyo cuando Cuando era pequeño Que te ha pasado? Te hiciste viejo Igual que yo Se te aturro la cara Que es esto? Uy pensé que era eso Esto es calamardo o no? Pensé que era calamardo por el color Pero no se no tiene forma No Gari Gente se hicieron chorizo a Gari 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 Bob Esponja Hola que pasa? Dime No No te tengo miedo Le estoy diciendo yo Que estas haciendo aqui? Estaba limpiando la casa Cuanto tiempo has estado aqui? Siete dias Hay Don Cangrejo con Patricio Este es el chico Este es el chico Este es el chico Se va a tomar por el precio Esto es realmente divertido No, se va a tomar por el precio No! Se va a tomar por el precio Ok Venga Mr. Krabs No se si me quiere vender a mi O quiere vender a Bob Esponja No me queda como muy claro Dios se estan dando Dios quien mato a quien? Don Cangrejo a Patricio Patricio a Don Cangrejo Gente No puede ser Mato al Cangrejo tambien Mato a calamardo You must sleep because you are next tomorrow You hey you You look tomorrow You Pero porque te ries asi Bob Esponja Osea esta diciendo que Vaya a dormir Porque yo sera el siguiente mañana Pero no se si me lo ha dicho a mi O si se lo ha dicho a Bob Esponja Hola? Me hablas a mi? Ay me dio una llave Quiero entender la primera parte que dijo Patricio mañana estará dormido Asi que sera hora de correr de el Y luego las segundas frases ya no las escuché bien Porque quise hablar al mismo tiempo que habló Bob Esponja Asi que no la escuché Y miras a la gorda Patricio muy gorda Muy gorda Ay espérate es Patricio Patricio No puede ser Se acaba de hacer chorizo Se acaba de hacer chorizo a Bob Esponja Y me acabo de preguntar si voy a decir algo Y yo le acabo de responder que no Osea que voy a cerrar la boca con tal de no acusarlo Gente yo pensé que iba a hacer un juego bonito donde manejaba Bob Esponja Y trataba de salvar a Patricio que se quedaba dormido Pero no entiendo cual es mi rol aqui Osea yo soy simplemente el que vino a hacer la limpieza Y vino el día equivocado donde Patricio se le pelaron los cables Y intento matar a todo el mundo Pero que no entiendo Lo hacemos o no lo hacemos gente Y me olvida Uyk Bueno como fan de Bob Esponja que soy creo que lo hare Vamos a silenciar a Patricio Uyk Uyk Patricio ¿Patricio? Uy no Don Cangrejo Calamardo Bob Esponja Y ahora Don Cangrejo No te preocupes Don Cangrejo Yo seré tu salvador Voy a matar a este gordinflón Mira, ahí está el dinero El dinero que traía Don Cangrejo para comprarnos a mí a Bob Esponja O a Bob Esponja o a mí, es que ya no entiendo Supongo que esa Bob Esponja Yo simplemente estaba En medio Hola Patricio, ¿eres tú? ¿Patricio? Ok Pues creo que mate a Patricio Silencie a Patricio Bueno, después de todo Patricio se estaba durmiendo ¿Qué pasa? ¡Qué susto! ¿Qué? ¡Ya terminó! Bueno gente, al parecer El juego ha llegado hasta acá Simplemente es una versión alterna De un multiverso donde Patricio Se le voltearon los cables, se hizo asesino Y terminó silenciando a Bob Esponja, Calamardo Y Don Cangrejo Y un humilde limpiador De experto limpiador de rocas En fondo del mar Que en este caso soy yo Descubría al asesino Y lo silencié Mientras dormía en su sofá Madre mía, eh Ni los escritores de Hollywood Se marcan tremendas historias Pero bueno gente Ha sido todo por el video de hoy Espero que el video Los haya entretenido Ya saben que si llegaron Hasta este punto Me pueden regalar un click En el botón de me gusta Suscríbete a mi canal Si es primera vez que ves Uno de mis videos Y si te gustó Subo videos una vez Cada cinco años Pero bueno Lo importante es que se suben, eh Y bueno gente Nada más Me despido Espero que les haya gustado Ya saben que pulgar arriba Me agrandece el corazón Y nos vemos Hasta la próxima Bye Por cierto gente Estoy entrenando Para los que no se han dado cuenta Estoy entrenando Porque voy a participar En la velada del año De Ibai Y me voy a partir la madre Con Luzu Mi amigo Simplemente lo quería dar Como noticia Por no se si alguna gente Se había enterado o no Así que Estoy preparándome Llevo como un mes y medio Entrenando Y ninguno de los dos Somos profesionales En el boxeo Pero lo divertido Y lo gracioso es Ver hasta que punto Podemos aprender Un poquito de esto Que es el mundo del boxeo Y que gane el mejor Así que eso Luzu Te voy a destruir Bye bye